La siguiente me está filmando Si, si no Uno largo, uno corto El largo acá Mandame el video, ah Ya que no tengo video hecho en lo de Tengo la foto paso a paso Esto es lo que decías Que nos toquen Dos caños juntos Hay que agarrar los dos caños juntos Dos caños juntos Parece más lejos Cuando un caño llega acá El otro cae solo Acá ¿Estamos? Y ahora tenemos tres caños juntos Y cae solo Siempre primero se engancha acá Y después acá tiene refuerzo Después se pone ahí Una vez que hicimos eso Y levanta la cumbrera No, ahí no vas a poder rimar Pero no Pero no importa Se engancha así Se engancha acá Este se engancha acá Este se engancha ahí La cumbrera Y se ha armado, señores Tres son gruesos, tres son finos Si lo hago entero, ¿dónde lo llevas? Claro Lo llevas así No, no, no O mi grande que yo no até nada Ni ninguna zona Si, si No se entanaba hasta poner No caño sobre el techo Porque vení De acá Ajá Tienes que mocarle agujerito ¿Verdad? Polo acá, así No lo mojamos ¡Vámonos! El armo entero lo pongo así. Yo me paro acá. Sí, sí, sí. ¿Y después doy la vuelta? Y da arriba, subís arriba y de ahí. Cuesta porque salto. Atás acá. Das una vuelta. Las otras. Irá bien para que se haga cumbrera. ¿Eh? Porque si no, mirá. ¿Ves cómo se mueve así? Sí, sí, sí. Si vos tirás, mirá. Sí, se hace forma el triángulo justo. Listo. Y de allá lo mismo. No hay más secreto, y de allá lo mismo. Lo mismo. ¿Sacás las cumbreras? Sí, tiene tres bolsillos. Ah, los bolsillos que van adentro. Los bolsillos grandes para que sea cómodo. Escuchame, antes que me olvide. Se abre la derecha y después se abre la izquierda. Sí. Primero derecha. Pero se cierra al revés. Sí, al revés. ¿Cómo vino? Y no te quedan haciendo fuerza los caños. Entonces, vamos a cerrar. Juntan los tres. 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 Bueno, esto es lo principal. Mírame. Se saca la lona de acá. Ajá. Hasta ahí. ¿Por qué? Porque este caño apoya acá. Este caño va a cerrar acá arriba. Si vos dejás la lona en el medio, va haciendo así y llegaste con un agujero. Este trae la lluvia. ¿Es lo lluvia? Sí. Siempre con las bauleras abiertas. Se abre y se cierra. Ahora, juntás estos dos. Va para adentro, bien estiradito. ¿Esto no se saca? No. A mí no. Acá no hay por acá. Si querés ponerte algo acá, alguna goma. Ahora, acá hay espacio entonces para las colchonetas y todo lo que... Sí, pasaban. Eso siempre. Adentro, esta la baulera queda... Siempre hasta acá, cargada acá. Un consejo que te doy, porque con el mío... A la mierda. Sí. Antes de... Se estaba bautizando, se estaba bautizando.